Tengo en el suelo un zapá barco pirata y en mi habitación un castillo de hojalata Tengo lo mejor, lo de más valor, sabéis como se llama, imaginación Rebusca en tu interior y no veas tanta tele, levanta del sillón que te va a dar un telele Hoy soy troglodita o un emperador, corsaria o aviadora en mares de algodón Yo me quedo en casa igual que lo haces tú, nadie contamina y el cielo es más azul A todos mis amigos no seré seguida, pero mientras tanto estoy con mi familia Hago un catalejo con un rollo de papel, luego en la cocina horneamos un pastel Hoy no voy al cole, hoy me quedo en casa, tengo compañía, mi familia no trabaja Dos fracos de arroz y ya tengo unas maracas, un bote de cacao y al pantero me acompañas Somos una orquesta de las de verdad, ya verás que fiesta no paramos de bailar Yo me quedo en casa igual que lo haces tú, nadie contamina y el cielo es más azul A todos mis amigos los veré enseguida, pero mientras tanto estoy con mi familia Con pinturas, con palabras, un disfraz y una canción Discoteca en el pasillo, co-warts en el comedor Cataratas, tren, la ducha y un volcán, el radiador Si me asomo a la ventana y un aplauso atronador Luego leo un rato, me pongo a dibujar Y así papá o mamá también pueden descansar Hago los deberes frente a la pantalla Y en unas semanas nos veremos en la playa A todos mis vecinos los saludo en el balcón Y algunos me responden torando una canción Yo me quedo en casa haciendo pastelitos Y videollamadas a los abuelitos Yo me quedo en casa